Música Estimadas y estimados Nakamas, como están? Sean bienvenidos a otro top de Animexas, el único lugar donde no permitimos ningún tipo de violencia. A excepción de la perpetrada por nuestras guayfos. Un top muy especial donde rendiremos tributo a las mujeres, 2D, que bien podrían matarnos hasta con la mirada. Aquellas por las que nos gustaría ser pisados, salvados, debido a su gran capacidad de intimidación y de protegerse a sí mismas. Ojo que no es un top de los mejores personajes femeninos o los más poderosos, sino de aquellas que como ya les dijimos, les queda perfectamente el término Bad Ass. Que sean cool, rudas, con iniciativa, de carácter dominante y por supuesto su belleza es un blues para no entrar en polémicas. Ahora sí, comencemos. Música Iniciamos este top con una chica electrificante, en el sentido literal de la palabra. Mikoto Misaka, la apodada Railgun de Ciudad Academia, debido a su mayor habilidad especial que es el arrojar una moneda a 3 veces la velocidad del sonido. Aunque también es capaz de crear rayos, usar habilidades de electromagnetismo, vuelo ocasional, poseer defensa telepática y crear barreras eléctricas. Además de ser buena en el combate cuerpo a cuerpo y bastante atlética. Suele ser una chica educada y tranquila a los ojos de los demás, pero suele ser algo temperamental y orgullosa, con un carácter algo malhumorado, aunque eso sí, siempre meterá las manos por sus seres queridos y pateará los traseros que se interpongan en su camino. Si le buscas una debilidad, pues tendrás que atraerla con cosas lindas e infantiles. De esa manera muestra su lado adorable y torpe. Una sundere en su esplendor. Otra dere, pero totalmente inversa a la anterior. Juno Gazai, una de las peligrosas más conocidas del mundo del anime, dueña de uno de los temperamentos más dulces, por las buenas, y peligrosos, por las malas. Esta chica de 14 años es fundamental en la trama de Mirai Nikki, envuelta en un juego brutal de supervivencia donde está dispuesta a matar a sangre fría a quien se atreva a querer ponerle las manos encima a su amado Yuki, cuyo enamoramiento es más cercano a la obsesión desmedida. Esa dualidad de su personalidad la hace inofensiva a simple vista, pero bajo amenaza saca a la luz su lado más sanguinario y retorcido. Ella es por excelencia la representante de las Yanderes. ¿Quién es el valiente que dice yo? Sí, ¿cómo creí? Están enfermos. Directa del mundo de Magi, The Labyrinth of Magic, Morgiana era una esclava que fue liberada por Alibaba y desde entonces acompañó a este y a Aladdín en sus numerosas aventuras. Debido a su antiguo trato como esclava, suele ser muy introvertida y le cuesta mucho trabajo hablar con las personas, pero eso termina cuando se involucra en una batalla, pues su fuerza descomunal hace de ella una contrincante formidable para cualquiera que la rete. Su técnica de combate radica principalmente en el uso de sus piernas, debido a que su raza, los Fanalis, suelen pelear mejor de esta manera. Fuera de lo temible que es en combate, es una chica muy agradable y con un gran sentimiento de camaradería. Una chica de mirada feroz e intimidante, Ryuko Matoi es la protagonista de Kill la Kill, quien ingresa a la academia Honouji en busca de algo que le pertenece, y de igual manera, al asesino de su padre. Una chica que no le teme a prácticamente nada y que está dispuesta a luchar contra lo que sea con el fin de obtener su venganza. Como casi todos los que combaten en la serie, ella posee una prenda divina, algo reveladora llamada Senketsu, que potencia las habilidades del usuario, dotándola de gran velocidad, mayor agilidad y fuerza, además de una avanzada capacidad de regeneración. Esto aunado a su maestría en el manejo de armas afiladas como su usual espada de media tijera. Es como Venom en mujer, solo que con uniforme de marinero. Al igual que la chica anterior, tenemos otra que utiliza equipamentos de ropa como mejoras, solo que esta se ayuda de la magia. La bella e imponente Earth Scarlet del gremio de Fairy Tail es una maga de clase S, sumamente habilidosa con la espada y capaz de invocar armaduras que potencian aún más la ya de por sí increíble fuerza que posee. Esta pelirroja también es denominada como Titania dentro de su mundo, siendo una de las mujeres más fuertes de su serie, temida por sus oponentes y de igual manera por sus aliados, pues su carácter impetuoso e impaciente genera mucha presión sobre sus compañeros de gremio, así como un enorme respeto. Pese a eso, también tiene su lado adorable y torpe, además de querer y preocuparse mucho por sus compañeros. Y claro, también es algo desinhibida. La apodada reina de hielo, la mayor general Olivier Mira Armstrong es la comandante en jefa encargada de la protección del norte de Amestris en el mundo de Full Metal Alchemist. Su filosofía radica en la supervivencia del más fuerte, por ello la dureza con la que trata a sus subordinados y sobre todo a sus enemigos. Ella es un elemento muy capaz, analizando cada situación de manera fría y calculadora, lo que le ha ganado la total confianza y respeto de sus hombres. Además el liderazgo, entre sus habilidades destacan el uso de armas como espadas y armas de fuego, incluso destacando en el combate cuerpo a cuerpo debido a su gran fortaleza al igual que su hermano. Y pues nada, no se me ocurre ningún chiste o remate. Merece mi lealtad absoluta. Una rubia más, una rubia de nuestras infancias. La poderosa androide número 18 cuyo nombre real es Lazuli. Al igual que su hermano, es un androide creada de una base humana por el Dr. Jero con el fin de acabar con la vida de Goku. Cuya fuerza quedó comprobada al dejar en knockout a los guerreros Z, principalmente a Vegeta en la saga de Cell. Inicialmente de personalidad fría y sarcástica, llegó a evolucionar poco a poco hasta convertirse en un guerrero Z más y por supuesto, la esposa de Krillin. La más grande hazaña que ha logrado el pelón en toda su vida. Además de ser increíblemente fuerte, al ser un androide no sufre pérdida de Ki, por lo que podría decirse que tiene energía infinita. Más le vale a Mr. Satán haberle pagado los 2 millones que le debe por dejarlo ganar. Una chica extremadamente sensual y la mejor aliada que podríamos tener en un apocalipsis zombie. Saeko Busujima de High School of the Dead suele ser una senpai muy confiable para sus compañeros, mostrando un carácter serio y orgulloso, pero en el fondo posee un instinto asesino que no solo la hace enemiga natural de los zombies, sino que disfruta hacerlos papilla. Una sádica en toda regla, su principal arma es una Boken y más tarde una Katana Real, la cual maneja con gran diligencia gracias a sus avanzadas habilidades en Kendo. Así se los ponemos, si no fuera por Saeko, ese grupo sobreviviente ya se hubiera ido al carajo desde hace un buen rato. Aunque bueno, al final la que se fue al carajo fue la serie, pero Saeko, ella permanece en nuestros corazones. La siguiente es una chica que trabaja en una agencia que investiga casos paranormales. Shiki Ryuji, protagonista de Kara no Kyokai, también conocido como The Garden of Sinners. Shiki fue educada desde su infancia en numerosos artes y destrezas como el arreglo floral, la caligrafía, el ninjutsu, la esgrima, entre otras cosas más. Pese a eso, suele ser alguien muy pragmática y despreocupada, enfocada principalmente en sus misiones, ayudada en gran medida por su habilidad especial llamada Ojos Místicos de la Percepción Mortal, que le permite ver las líneas de muerte de las cosas, siendo una habilidad hasta cierto punto rota en manos de alguien sumamente habilidoso para atacar esos puntos, como es el caso de ella. Posee más características y habilidades, pero revelarla sería develar gran parte de la trama de la serie, y por respeto a quienes no la han visto, nos abstendremos de eso. Pero sí, Shiki es sin duda un personaje fascinante y duro de vencer. Una mujer que anda en sus veintes, muy mal hablada, ruda, sarcástica y malhumorada, Rebecca Lee, conocida como Revy. Es una asesina a sueldo perteneciente al grupo de mercenarios Compañía Lagur. De ascendencia chino-estadounidense, Revy es alguien que debido a su pasado le cuesta mucho confiar en la gente, por lo que siempre se la pasa cuidándose la espalda y su visión del mundo es bastante agria y pesimista. Su filosofía se basa en el uso de fuerza bruta para resolver los problemas, sobre todo de balas, poseyendo una habilidad endemoniada de disparo y de esquive casi sobrehumano, utilizando de forma habitual un arma en cada mano. Suele pensar poco y lanzarse de lleno sobre el enemigo, lo que la hace muy impredecible y peligrosa. Revy de Black Lagoon es sin duda una de las chicas más cool y nihilistas que hay en el anime. En el top 5 tenemos a una mujer hermosa y peligrosa por igual. Es Death, otra reina de hielo, aunque este apodo se refiera más directamente a su habilidad especial. Es una sádica total a la que le gusta intimidar y torturar, además de despreciar a todo aquel que considere que es débil. Es una general de alto rango del imperio, contando con varios subordinados, con quienes suele ser más empática, consiguiendo que la tengan en alta estima. A ella poco le interesa la política o la situación que aqueja al mundo, siempre y cuando le den batallas que pelear y donde pueda demostrar sus habilidades. Su principal fortaleza proviene de su Teigu Extracto del Demonio, aquella que le permite manipular y crear hielo a su antojo e incluso manifestar características de control de espacio-tiempo, volviéndola un ejército de mil personas en una sola. Su única debilidad es su falta de experiencia en el amor, carencia que está empeñada en superar cueste lo que le cueste. Casi entrando al podio no podía faltar la reina de las hunderes. Aska Langley, la piloto de Leva número 2 en el mundo apocalíptico de Evangelion. Malcriada, presumida, malhablada, temperamental y muchas veces violenta. Es una chica que si no le agradas, hará lo posible por hacértelo saber cada vez que respires. Tiene un hambre de pelea enorme y una obsesión con ser la mejor. Con un pasado desafortunado, es alguien que le cuesta abrirse con los demás, colocando una barrera entre ella y el mundo difícil de romper. Posee grandes habilidades de pilotaje de Evas, siendo el personaje que más enemigos simultáneos combatió en la historia, llevándose las palmas en la primera parte de la película The End of Evangelion. Sus debilidades son su exceso de confianza y su impulsividad. Es un personaje que intimida con la mirada y siempre te mirará hacia abajo. Amo a las hunderes. Antes de presentarles el top 3, vamos a presentarles a algunas chicas, igual de intimidantes y fuertes, que estuvieron a punto de entrar en nuestro top. Saber de Fate Series, personaje propietario de la legendaria espada Excalibur. Y de traje luce como un guardaespaldas implacable. Claire, otra espadachina que pelea incansablemente contra los demonios conocidos como Yoma del anime Claymore. Akame, por supuesto. La protagonista de Akame Gakil no podía faltar gracias a su sobrehumana habilidad de combate con su espada maldita. Fate Valentine, una fen fatal muy hábil para el engaño, las armas de fuego, pilotaje de naves espaciales y la seducción. Real Major de Ergo Proxy, una mirada altiva e intimidante. Su apariencia siniestra ya es suficiente para dar dos pasos hacia atrás. Maki Ose, de Fire Force, una chica que combate infernales en la brigada especial antiincendios de Tokio. Cuidado con decirle gorila o burlarte de sus músculos. Y ahora sí, vamos con los tres primeros lugares de este top. El lugar de bronce es para nada más y nada menos que Mikasa Ackerman de Shingeki no Kyoji. Desde el inicio de la serie, Mikasa se ha ganado el corazón de millones de fans en el mundo. Lástima que ya no pueda ganarse el corazón de Eren. Es de personalidad serena, algo fría con los extraños, dotada de habilidades sobrehumanas que la convierten en una de las más grandes armas de la humanidad contra los titanes. Suele perder la calma cada vez que el peligro acecha a Eren. Ahí es cuando muestra lo verdaderamente temible que puede llegar a ser como miembro del clan Ackerman. Alguien que jamás te gustaría tener de enemiga. Mikasa es el tercer lugar de este top. La plata es para la mayor Motoko Kusanagi de Ghost in the Shield. Un personaje complejo que vive dentro de una atmósfera tecnológica y cyberpunk. Es una cyborg con presunta conciencia humana empleada del Escuadrón de Seguridad Pública de Japón. Cuenta con varias versiones tanto físicas como argumentales dependiendo de la obra donde aparezca. Pero siempre resalta su imponente presencia, su intelecto y liderazgo. Está además decir que debido a su composición física posee una fuerza por encima de la media. Además de gran capacidad de combate cuerpo a cuerpo y con armas de fuego. Desde su personalidad hasta su apariencia nos habla de un personaje genial en todo el sentido de la palabra. Incluso Hollywood quiso emular hace algunos años en la piel de Scarlett Johansson. Con resultados sumamente mediocres, pero ricolinos. Motoko Kusanagi es el segundo lugar de este top. Y ahora sí, viene el lugar de honor. No sé cuántos la recuerden, pero fue el único personaje en el que coincidimos de forma unánime aquí en Animexas. De breve pero concisa apareció en la serie Claymore de carácter orgulloso y serio y con esa sonrisa tenue que la caracterizaba. Teresa fue la Claymore de mayor rango de la organización, que pese a no contar con una habilidad única y distintiva, logró llegar a la cima gracias a su increíble capacidad de detectar la energía de los yomas, antagonistas principales de la serie. Así como una velocidad impresionante e instinto asesino sin igual. Teresa es un personaje serio y solitario, que prefiere trabajar por su cuenta, escondiendo perfectamente sus emociones. Situación que le facilita el asesinar a sangre fría sin ningún remordimiento. Tras conocer a Claire, su personalidad cambia poco a poco, pero jamás pierde ese aura de inalcanzabilidad y sobriedad. Siendo un personaje tan distintivo que difícilmente se llega a olvidar. Fuerte, bella y habilidosa, de un 80 de estatura, Teresa la sonriente es la mujer más genial y badass para el club de Animexas. Terminamos con este emocionante top. Ahora sí, pónganos su top de personajes femeninos badass en los comentarios. No olviden suscribirse si aún no lo hacen, darle manita arriba, dejar su comentario y seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran al final del video y en la descripción. Se despiden sus nakamas Carlos L y Ángel D y recuerden ¡Animémonos juntos!